...que lamentablemente nos sigue acosando y sigue generando violencia política. En este sentido, como presidenta del Consejo Municipal, me veo obligada a poder suspender nuevamente esta sesión. La presidenta electa del Legislativo Municipal de Cochabamba pide a la policía y otras instancias que hagan cumplir las medidas de protección y garanticen su derecho al trabajo. Lamenta que en dos semanas, solo un día pudo ingresar a su oficina para cumplir con sus funciones y el resto de las jornadas hay gente que la amedrenta. Lamentablemente no tenemos las garantías, la policía no se ha hecho presente para poder resguardar nuestra integridad física, la de los 11 concejales y tampoco resguardar la institución, el edificio en este caso del Consejo Municipal como corresponde. Y nos está dando cumplimiento a las órdenes que se tienen emanadas por la fiscalía. En este sentido, lamentablemente nuevamente el pueblo cochabambino se ve perjudicado por esta suspensión, ya que entiendo que hay muchos trámites pendientes, muchos proyectos que se deben aprobar en favor del pueblo cochabambino. Este panorama de la bancada de Súmate culpa a Cabrera y a Flores de la radicalización de las protestas de la vigilia de este viernes. Ratifican que no asistirán a ninguna sesión convocada por la directiva observada. Para integrantes de la bancada de Súmate que rechazan la directiva de Daniela Cabrera y Claudia Flores, la radicalización de las protestas de este viernes fue ocasionada por sus compañeras al convocar a una sesión presencial. Aseguran que ellos no asistieron porque califican la Junta como ilegal. Las manifestaciones que se hacen, porque entendemos que eso está consagrado en la constitución política del Estado, el derecho a la movilización, el derecho a la protesta y bueno, lo único es que con estas convocatorias, yo creo que lo único que se está haciendo es hacer que la población se moleste más y creo que eso es mejor evitarlo y esperar que las instancias también puedan decidir este tema. Walter Flores indica que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el amparo que presentaron, ellos no reconocerán a ninguna directiva. Para él, el cargo está céfalo y una autoridad judicial debe definir la situación del Legislativo Municipal para saber si se actuó de acuerdo a norma en la elección del pasado 3 de mayo. No nos vamos a asistir, pues reiteramos que es irregular, entendemos que este directorio es ilegal, ilegítimo y bueno, mientras ese tema no se resuelva, que está, hemos recurrido a las instancias correspondientes, seguramente vamos a esperar a que eso sea así. ¿Pero qué está pasando en este momento en la plaza principal donde se desarrolla esta vigilia? Jürgen Guzmán está en el lugar. Adelante, Jürgen. Nenosca González, buenas noches. Efectivamente la vigilia continúa en el sector de la plaza 14 de septiembre y la situación municipal se agudiza con tanto que va pasando los días. Se ha implementado y se ha justamente traído más contingente policial hasta este sector, el fuerte contingente policial que se encuentra en puertas del Consejo Municipal, donde aún permanece justamente tapiado. Como ustedes pueden observar, las personas continúan aquí en el sector del frontis del Consejo, donde, bueno, otros distritos se han sumado a lo que es esta medida de presión, donde también el Distrito 8 en horas de la tarde protagonizó una marcha, bueno, sumándose a lo que es la medida de presión del Consejo. Vamos a conversar con algunos de ellos. Buenas noches. Bien, se han sumado más distrito a lo que es las movilizaciones, pidiendo la renuncia de estas dos concejales. Sí, en primer lugar, somos vecinos del Distrito 8, estamos asentados acá. La verdad es que estamos totalmente desilusionados con las dos concejales que han hecho un transfugio político. Y la verdad es que no tienen un fundamento básico para poder decir es por esto, por la situación. ¿Qué otras medidas se van a tomar de aquí adelante? Ya son 12 malas que se encuentran justamente tapiando y también movilizados en el frontis en esta vigilia. Mire, la verdad es que nosotros de acá, por más de que la fuerza policial intervenga, haga cualquier otra situación, vamos a estar aquí, vamos a reforzar y vamos a estar hasta las últimas consecuencias para que se denuncien. Perfecto, muchas gracias. Y es así como vamos a hacer el recorrido también por la vigilia que se mantiene aún en la plaza principal 14 de septiembre donde también grupos de mujeres en hora de la tarde se enfrentaron prácticamente en este lugar protagonizando peleas, riñas. Sin embargo, también continúan las movilizaciones. Buenas noches, por favor, si nos puede acompañar. Continúa la vigilia en el sector de la plaza principal. Vamos por allá, por favor. Sí, vamos a estar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué están pidiendo ahora? Bueno, ¿qué otras medidas se van a tomar? Bueno, buenas noches. Todas las medidas, todas las medidas que tal vez a todas las que podemos alcanzar, la verdad, que se vayan. Ya no queremos ni sus renos, que se vayan. Porque nosotros no hemos votado por ellas. No hemos votado. Ellas dicen, el pueblo ha votado, vamos a respetar el voto del pueblo. Pero no es así. Nadie ha votado por ellas. ¿Van a permanecer la vigilia en la plaza principal? Hasta el último, hasta el último, hasta las últimas consecuencias. No nos vamos a mover. Muchas gracias. Indican entonces las personas que se encuentran manifestadas en este lugar, que van a permanecer en la vigilia, que ya lleva más de dos semanas en el frontis del Consejo Municipal de Inosca. ¿Jurgen, me escucha? Muy bien, Jurgen, la consulta, por favor, a la persona que usted estaba entrevistando. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace en esta vigilia? Ya son 13 días que estas personas están en este lugar. Mientras ellos están en este lugar, ¿qué pasa en sus casas? ¿De dónde reciben salario, sueldo? ¿Cómo hacen para arreglar con el tema familiar? Bueno, igual la consulta que le hacemos es ¿qué pasa en su hogar a raíz de que usted tal vez se encuentre aquí todos los días realizando estas manifestaciones? ¿Hay consecuencias dentro de la familia? ¿Qué se dedica a usted? Yo soy ama de casa. Tal vez es mi negocio independiente, mis hijos ya son mayores. Yo vivo en la zona sur, yo vivo en Villa Israel. El progreso ha llegado. Cosa que 3, 14 años la alcaldía lo tenía el más. Nunca ha habido. Mi calle ya estaba asfaltada, ya estaba en presupuesto completo, pero no está hecho nada. ¿Recibe algún beneficio estando en las movilizaciones? Ninguno, ninguno, ninguno. Como han dicho, ¿no? Dicen que nos pagan. Quisiera que vengan. No nos pueden tindar como ellas. Yo no me vendo. Muchas gracias entonces a las manifestaciones de las personas que se encuentran manifestadas, movilizadas, aquí más de dos semanas en frente del Consejo Municipal. Y sin embargo, también en horas de la tarde se realizó lo que fue un enfrentamiento entre dos grupos de mujeres también que se encuentran en esta tarde que se realizaron el enfrentamiento en diferentes grupos de mujeres que estaban en contra también de las movilizaciones que se encuentran. Y como ustedes pueden observar, las carpas han aumentado en la plaza principal. Son alrededor de 100 carpas que se encuentran instaladas en este sector y las personas que se encuentran en la plaza principal no se han retirado del lugar. Más bien, aumentan en cantidad. Así como lo mencionábamos, el Distrito 8 se acaba de sumar la tarde de hoy, viernes, aquí en la vigilia que se mantiene en el Consejo Municipal. Bien, gracias, Jürgen, por este contacto. Hasta más adelante. Vigilias, protestas y denuncias son constantes. Hace más de 15 días en puertas del Consejo Municipal. Continúa la crisis, no hay acuerdo y no se han podido llevar adelante en estos 15 días las sesiones en el órgano legislativo. A principios de mayo, las concejales Daniela Cabrera y Claudia Flores fueron elegidas como presidente y secretaria del Consejo Municipal. Desde ese momento, la plaza ya no es la misma. Si bien la elección y posesión de las concejales Cabrera y Flores fue ilegal, esto no fue aceptado por la bancada de Súmate ni por el alcalde Mandred Reyes Villa. Las dos concejalas fueron acusadas de haber pactado con el movimiento al socialismo y tildadas de traidoras y transfugas. No ha habido ningún pacto con el movimiento al socialismo. Uno tiene que tener principios, respetar primero el voto del pueblo porque por eso el pueblo está molesto. Nosotros vamos a presentar los argumentos legales correspondientes, no hay ninguna resolución firmada por concejales todavía. La elección de las dos concejalas también fue rechazada por los seguidores de Reyes Villa que decidieron tapear el Consejo Municipal e instalaron una vigilia en puertas del ente fiscalizador. Nuevamente, porque ya hasta ayer nos han amenazado. No nos vamos a mover de aquí hasta que se denuncien. Han convocado a más gente para que sigan movilizándose, sigan amedrentándonos. Las concejalas Cabrera y Flores decidieron denunciar al alcalde Reyes Villa, concejales y funcionarios por violencia política. ¿Quién genere actos de persecución, presión, hostigamiento, amenazas cometidos por una persona o un grupo de personas de manera directa o indirecta es, pues, violencia y acoso político? Los asambleístas departamentales de Súmate presentaron denuncia por transfugio político contra estas concejalas y el tema se fue complicando poco a poco. Han hecho un pacto con el movimiento al socialismo, han decidido hacer transfugio, que es un delito político, a nivel político. Ellas han decidido hacer un acuerdo a espaldas de nuestra bancada con la bancada del MAS. Esto ya está en manos del Poder Judicial. El portero, repito, está encerrado en este momento en el Consejo Municipal sin tener por dónde salir. El día de hoy nos han luchado con orines, nos han gritado, nos han amenazado. El Ejecutivo Municipal desconoció a la nueva directiva del Consejo Municipal, señalando que no existe la resolución que les acredite. Por otra parte, la nueva directiva del ente fiscalizador dio a conocer que la bancada de Súmate no quiere asistir a las sesiones y de continuar con esa postura podrían ser reemplazados por sus suplentes. Después de cabildos, reuniones, vigilias y denuncias, la plaza principal se ha convertido todos los días nuevamente en un punto de protesta total. La plaza 14 de septiembre, el patrimonio de los cochabambinos está siendo utilizado como un residencial. Y así, han pasado más de 15 días de que estas dos mujeres fueran elegidas como representantes máximas del Consejo Municipal de Cochabamba. En las últimas horas, los seguidores de Súmate, en plena plaza principal, pidieron a toda voz la renuncia de estas dos concejalas. Tenemos su renuncia, no queremos que vuelvan y vamos a estar aquí hasta el último día luchando por Cochabamba. Estas carpas ya llevan tres semanas en puertas del Consejo en la plaza principal de Cochabamba. La gente pide ahora la renuncia de Claudia Flores y Daniela Cabrera. Con todo esto, al parecer, el conflicto está lejos de ser solucionado. Así comenzamos. Bienvenidos. Esto es Telepaís Central. Caso Coimas, el exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva acusado de enriquecimiento ilícito y ganancias ilegítimas. Se profundiza la crisis municipal en Cochabamba. Gritos, empujones, insultos y advertencias provocaron la nueva suspensión de la sesión convocada por la directiva. La vigilia que está instalada en puertas del órgano del liberante se radicaliza.